Alrededor de 5 mil efectivos policiales participarán en el operativo de seguridad previsto para las marchas convocadas este 1 de mayo con el objetivo de evitar daños en el Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo que haremos es establecer un mecanismo para que los dos, las diferentes marchas que se van a dar acá en la ciudad de Quito y en el país, pues no se encuentren, no haya confrontación específica. Vamos a evidenciar si es que hay sectores o personas que siempre ya han hecho como costumbre agredir a la policía, entonces nosotros vamos a estar evidenciándoles, filmándoles, tomándoles fotografías y eso judicializaremos.